Comenzó en Montevideo la reunión plenaria de ministros de Relaciones Exteriores como paso previo a la reunión plenaria de presidentes de los países que componen el MERCOSUR que comenzará mañana en la capital uruguaya. El canciller Héctor Timerman encabeza la delegación argentina, acompañado entre otros por la flamante secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri. También están presentes en este encuentro que tiene lugar en el edificio MERCOSUR, ubicado en la zona marítima de Montevideo, el canciller anfitrión Luis Almagro y sus colegas de Brasil, Antonio Patriota, de Paraguay Jorge Lara Castro y el de Venezuela Nicolás Maduro. Por la tarde llegará a Montevideo el ministro de Economía argentino Hernán Lorenzino quien participará de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países que componen el MERCOSUR. Todos estos encuentros son preparatorios de la cumbre de presidentes que dará comienzo mañana con la presencia de la presidenta Cristina Fernández, Fernando Lugo del Paraguay y Dilma Rousseff de Brasil, quien también confirmó su presencia es el presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien, según se anticipó, propondrá el ingreso de su país como Estado asociado para darle al organismo una salida directa hacia el Océano Pacífico Norte. En el encuentro se efectuará un análisis de los resultados de los grupos de trabajo, suscribirán el protocolo de Montevideo sobre compromisos democráticos y un comunicado conjunto de los Estados partes y asociados. Se prevé también que surja una declaración de respaldo a la Argentina en sus reclamos por los derechos soberanos en las Islas Malvinas. En la misma oportunidad, Uruguay le entregará la presidencia pro-témpore del MERCOSUR a la Argentina en la persona de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.